Vienes en el día de hoy en un solo sitio casi sin moverte y lo primero que vamos a hacer es lado a lado, mira que chévere. Para trabajar, mira, este centro aquí de la nalga, una de las cabezas del cuádriceps, míralo aquí. Me voy, abro, por un minuto me fui. Voy. 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 Oye, bajo, bajo y llevo bien bajito esa nalga atrás. Voy. Un minuto, no hay prisa. No hay prisa. Después que usted haga ese trabajo bien hecho, que sus rodillas no pasen a la punta del pie. ¿Sí? Por un minuto estamos. Eso. Voy al lado y lo llevo un poquitito más abajo cuando estoy abajo. ¿Ok? Un ching, ching más. Un minuto. Nalo, exhalo. Falta 10 segunditos, vamos. No hay prisa. Parece que no. Moja, pero empapá. Vamos para el otro. Y vamos con el otro bien sencillito. Casi ni me he movido de sitio para que tú veas. Voy aquí. Bajo. Aguanto. Y subo. Eso lo vamos a hacer por un minuto. Vamos abajo. Aguanto, separo. Y subo. ¿Ok? Vamos otra vez. Bum. Oye, esto te ayuda. Si tienes problemas con ir al baño, esta posición es súper buena. Míralo aquí. Inhalo, exhalo. Parece que no. Vamos, llevamos la postura. Aprieto ese abdomen. No me he movido de sitio. Estoy ahí en el mismo sitio, trabajando esas piernas. Con mucha calma. Aquí no hay prisa. La cadera es una de las donde más dolor existe, ¿verdad? Cuando estamos con fibromialgia. Y esto alivia mucho el dolor de la cadera. Vamos para otro. Este otro movimiento que puedes hacer te va a ayudar. También a los gorditos que están detrás del braciel. Nos vamos por un minuto. Eso. Bum. Los llevo arriba. Los tengo de ladito para que usted vea que mis rodillas no pasan la punta del pie. Y para que usted vea cómo está mi espalda de derechita. Ahora, cuando bajo. Y esto va a ayudar a la parte de adentro del glúteo. ¡Uh! Mira qué lindo. Eso es. Hágalo conmigo por un minuto. Después no diga que yo no les dije. Pierna. Brazos y cuerpo. Vámonos. Eso es. Vamos. Quedan 10 segunditos. ¡Uh! Pica. Pica y como. Eso es. Tres ejercicios para que empieces a calentar los motores. Dale, hazlo. Pica y como.